¡Hola, holita jugones! ¿Qué tal? Soy Minu Media y estamos de nuevo en Dead Realm. Y hoy estamos con unos compis que ya conocéis de serie Podcast Gamer. Estamos con Anuar Gameplays y con Jota del canal El Gran Videojuego. Vamos a echar un ratito aquí los tres a ver en la sala Penélope. Los que veis el canal de Jota ya sabéis de qué va el tema. Y bueno, os dejaré abajo en la descripción las direcciones de sus canales para que os suscribáis. Porque la verdad es que los dos hacen también muy buen contenido. Así que bueno, no sé lo que va a pasar. Simplemente os dejo con el vídeo y espero que os guste. Oye, vamos. Vamos a ver. ¿Qué me toca? ¿Monstruo humano? Penélope. A ver, yo quiero ver el monstruo nuevo. ¿Qué me ha dicho Jota que hay un monstruo nuevo? Sí, hay uno nuevo que es el carnicero ese. El carnicero del infierno. Sí, mira, me ha tocado a mí. Voy a ponerme de carnicero. Soy un malo. Oh yeah. Oh yeah. Malditos relojes. Oh no. Pues Anuar, tenemos que buscar los relojes. Vamos. Vámonos, vámonos. Os veo, os veo. Os veo. Estáis más muertos que vivos, eh. Oh, Anuar, perdona. No, no me cierra la puerta. ¿Os vais a matar entre vosotros o qué? Me he cerrado la puerta en la cara, pobrecillo. ¿Me estáis ayudando vosotros mismos? Gracias, gracias. Joder, mucho paso. ¿Qué hago? Esto va a ser muy corto. Anuar, te has escapado por los perros. Por aquí, por aquí, Jota. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya está? ¿Pero cómo me ha pillado? ¿Ya has ganado? Qué rápido. Qué rápido, madre mía. El carnicero, ¿se ha gustado el carnicero? Te has hecho un pro, eh. Se me ha hecho corto, eh. Bueno, ahora soy humano. Espérate, que le voy a intentar subir un poco el brillo porque está muy oscuro. Demasiado. Esta partida ha durado 10 segundos. Vale, vamos, 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 venga. Mira, aquí hay un reloj. Lo malo es que este no se ve el fantasma, ¿no? En esta... Uy, tío, mi rayo. ¿Cómo me ha agacho ahora? Ah, vale. Ya tenemos un reloj. Ya tenemos uno, vale, perfecto. ¿Quién es? El niño, el bebé. Voy a intentar ir por otros... O sea, cada uno por un lado y así. No nos siguen tan cerca. Vale, ya tengo otro. Escucho, escucho al bebé. Escucho al bebé. Tengo otro reloj, venga. Anu, ¿puedes decir, eh? Ah, vale, vale, te escucho más cerca. No, te veo de muy cerca, no sé dónde estás. Me acerco, me acerco. Ya te ves, te escucho, te escucho. Coge el otro reloj antes de morir, por si acaso. Papá, ¿dónde estás? Mamá. Va, he cogido otro, venga, cuatro. Venga, llevamos cuatro. Anu, vas a perder. Llevamos cuatro. Somos muy probos. Hola, qué susto. Estamos por aquí. Yo voy por otro lado, para que no nos siga. Vale, vale, vale. Anu, ¿qué pasó, Anu? Estoy buscando. Está dando pistas, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Ahora no encuentro. ¿Con lo rápido que me has encontrado? Sí, los cuatro primero lo hemos pillado súper rápido. Ay, no, tío, está súper cerca. Lo estoy escuchando andar. Yo también, yo también. Ay, ay, ay. Voy a cogerlo antes de morir. Cinco, cinco, llevamos cinco. Estoy detrás vuestra. No, 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 tío. Me estás poniendo nervioso. Lo estás consiguiendo. Vais a morir. Pero bueno, qué psicópata. No corráis. El bebé, el bebé asesinó. El bebé asesinó. El bebé asesinó. Vais a morir todos. ¿Nos has perdido la pista, Anu? Uy, qué suelto. Me voy por otro lado. También hay casualidad, ¿sabes? Sí, sí. Vale, aquí no hay nada. ¿Dónde estáis? Escondidos, escondidos. Estamos. Escondidos, escondidos. Mira, otro reloj. Lo escucho, lo escucho. Vale, seis. Veo algo. Siete. Perfecto. Ah, bueno. Bueno, pues si mi Mary no lo sabes, sí que se puede ver al pantalón en esta modalidad, pero tienes que darle a lo de la cámara. Sí, con el botón derecho se ve la cámara. Uy, está detrás de mí. Como humillo o algo así. Me va a pillar. ¡Ah! ¡Mierda! Eso es tu mal pegado. Te pillé. Ay, 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 ay. Única super 20. Qué susto me has pegado, tío. ¿Dónde estás, mi Mary? Quedan tres, ¿eh? Yo nunca he visto qué pasa cuando se consigue todo. Pues tienes que encontrar un portal y escaparte del portal. El portal se supone que está aquí. Oh. Bueno, aquí, como si estuvieras viéndolo, claro. Ahí, anual, hagas eso. Pone nerviosa que sí. Venga, ocho, 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 ocho. Hace el sujeto. Ocho. Es que lo estoy escuchando ahí, el tío. Me pone nerviosa. Es lo peor, de verdad. Es muy troll. Y lo estoy escuchando. Lo escucho los pasitos. Espera, que quedan dos. Sí queda mucho tiempo, ¿eh? Me da mucha angustia el bebé ese. Es el que más me encanta, ¿eh? Sí, a mí si me sale un bebé así, lo devuelvo, vamos. No lo quiero. Lo devuelvo a fábrica. A ver, aquí hay nada. Uy, te he visto. No, no me has visto, no me has visto. Vas de farol, vas de farol. Yo sigo al fantasma, pero no. Te puedo decir que sí, de momento sí. ¿Se ha escondido o qué ha hecho? ¿Qué hace? Ah, más gatas, tío. Aquí, aquí hay otro reloj, aquí hay otro reloj. Va, va, va. Nueve, nueve. Me queda solo uno, venga. Me queda uno, nada más. ¡Diez! Tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar. No, ¿el portal dónde está? El portal está abierto, tengo que bajar, tengo que bajar. ¡Vamos, milme! Tú puedes, tío, mi estamina. Pero esto se va muy lento. Mira, veo el portal. ¡Ah! Aquí, aquí está el portal. Esto es el portal. ¡Toma! ¡Women's Win! Escapasteis. Mira, yo me he cometido en muerto. Bueno, así vemos variedad, un poco de todo. Sí, sí. Gana un monstruo, gana un humano. Vale, otra vez soy monstruo. Voy a coger otra vez al carnicero. Sí, porque no lo hemos disfrutado lo suficiente. No, no, yo quiero una partida más larga. Soy el carnicero, está el carnicero. Carnicero, el carnicero. Venga, Noir. Pero estoy cerrando la puerta, tío. Pero cierra, es que eso es lo que pasa. Vale, vale, vale. Voy a ir cerrando para no darle pista por donde hemos ido. Dame pistas, dame pistas. Es que así no veo nada. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ahora no os he pillado, no sé dónde estáis. Sí. He visto a alguien, he visto a alguien. Me han visto jamones, que no puedo moverme. Con carne ve aquí colgando. No, pues ya has visto a alguien y estás con jamones, estás muy mal, ¿eh? ¿Has visto a otro? He visto a alguien, he visto a alguien, sí, sí. Pero se me ha escapado. ¿Por qué no se hace que es de dónde ha ido? Madre mía, lo llevo mal en esta ocasión. ¿Cómo ves los relojes tan rápidos? Madre mía. ¿Por qué suena? Solo hemos visto uno, solo hemos cogido uno. No, pero digo antes. Ah, antes, bueno. No sé, suerte. ¿Por qué dejáis todas las puertas abiertas? ¿Me estáis dando pistas? Troll, ¿no seas troll? No os veo, ¿eh? Madre mía, esto me va a costar. Antes sí que os he visto enseguida, porque he visto uno y os he seguido los dos juntos. Por eso antes me he separado, porque yo creo que es mejor ir solo. Sí, yo creo que es mejor ir separado. Anuar es que se deja todas las puertas abiertas, tío. Anuar, tío. Sí, Anuar. Estoy cerrando, estoy cerrando. Anuar, ¿dejas todas las puertas abiertas? Te he pillado. ¿A quién? Ah, no, no. Que se dejan las puertas abiertas, voy a seguir por donde está abierto. Ah, no, pero yo ya he cerrado. Es verdad, me estáis cerrando las puertas. Es que soy yo el que abre las puertas. Ah, que eres tú el que las deja abiertas. Sí, aposta. Aposta para que nos peleemos. Sí, aposta. Ay, para que te regañes. Pensaba que aquí había alguno, tío. Me había aparecido ver. Soy el troll de Fantasma Troll. Ya que nos pillo, soy el Fantasma Troll. Vamos, vamos. ¿Ramir me sigue subiendo? Voy a respirar, vamos. Sube, sube, para arriba, para arriba. Si no encontrar los relojes, gano yo. O sea, que ya podéis correr. Sí, sí, bueno, pero todavía queda tiempo. Otro, otro reloj. Dos, tres. Bien, he pillado uno ahí. O sea, escucho. Yo uno de la... De la... De la... Aquí hay otro. Venga, cuatro. ¿Dónde estáis? Pero no cojáis. Y... Dar una pista. Oh, escuché algo. Como un pedete o algo así. Vamos, vamos. Yo voy arrastrando así. No oye mi paso. Acabamos. ¿Qué listo? Sí. Qué listo, qué listo. Si es que... Ay, tenemos ascensor y todo. No lo sabía, oye. Oh, me has dado una pista. Otro, cinco. Madre mía, que voy a morir. Digo, perder. Te doy una pista sin querer, sí. Vamos a ver. Ya os tengo. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay otro reloj? Anuar, ven, ven, ven. ¿Dónde estáis? Vámonos, vámonos. Os vais a cagar. ¿Dónde estáis? Es que no sé. ¿Se podrá más? A ver. He pillado un reloj, he pillado un reloj. ¿Has pillado uno? Dime dónde está, que no te hacen falta. No, no. Mejor no. ¿Cómo que no, hombre? Si tú no los usas. ¡Uh! Qué vergüenza. Es que me he emocionado. Él solo, él solo se emociona. Sí, sí. Me he emocionado tanto. Me he emocionado tanto que estoy súper emocionado e intrigado y tal. ¡Ah! ¿Te has caído, Anuar? ¿Qué ha pasado? Me he matado. Madre mía. ¿Te has matado quién? ¿Te has matado quién? ¿Te has matado quién? Mirmery, está cerca, eh. Ten cuidado. Ten cuidado. Corre, 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 corre. Pero, tío, ¿qué pasa? Corre. ¿Lo estoy matando? ¡Ah! ¡No! ¡Ya! Tío, el carnicero es horrible. El súper carnicero. ¡Ah! Es que estoy toda roja. Madre mía. A ver, vamos a probar otro modo. Vamos allá. Vale, es que podemos poner los señuelos y... Y también dos escudos, ¿no? Vale. Sí. Vale, soy humano. Soy humano. O no, ahora es Mirmery la que caza. Soy el carnicero. Va a ser la carnicera. Ah, sí. ¿Cómo hacen los screamers? ¿El screamer? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Los sustos? Sí. ¿Lo hace solo? Sí, solo. Ah, mierda, me caigo. Vale, a ver. Vamos allá, venga. Corre, pequeñines. En este modo sí la vemos, ¿no? Sí, en este modo sí la vemos, creo. Si no hay hueco. Sí, sí, en este sí. Puedes mirar... ¡Oh! El fantasma ha sido liberado. Vamos. El fantasma ha sido liberado. No puede ser, no puede ser. Noel, escucha tus pasos. O es que un carnicero. No lo sé ahora. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Carnicero? Carnicero, una de chuletas. ¿Me trae la carne fresquita? ¿Estás recién cortada? Estás lleno de sangre, carnicero. ¿Dónde estás? ¿Qué quiere? ¿Chuleta o... O costilla? Costillas. Costillas. Una de costilla, por favor. Ojo, ¿qué malo te doy? Ojo, escucho los pasos. Uy, 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 uy. Sí, yo también. Sí, yo también. Está muy cerca, ¿eh? No sé por dónde tirar. No sé por dónde tirar. Está cerca, está cerca. Quiero unos relojes. Yo estoy en modo campero. ¿En serio? ¿De Campen Edition? A ver. Yo... Yo me estoy pasando en grande. Haciendo cosas. A ver, a ver, a ver. Tío, está muy cerca, ¿eh? Está cerca de aquí, tío. Tengo miedo. Sí, sí. Sí, te he visto pasar y mi media anda cerca tuya. ¿En serio? Silencio. 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 Silencio de tensión. Mucha tensión. ¡Ah, tío! Verón, señuelo, me habéis engañado. Creo que he sido yo. ¿Qué está? ¿Me dando una puerta? Sí. O sea, de tablas. He sido yo. Tío, ¿qué le pasa? ¿A que no grita? Este humano no tiene alma. Este humano es malo. Anuar, ¿dónde estás? Dime dónde estás. Bien escondido, bien escondido. He puesto... Ahí se puede esconder, bien. Pues a mí me pasó, no sé si lo subí en gameplay, que decía... Maldito lag, que no puedo matar. Y era un señuelo. Yo no sabía ni qué había hecho. Digo, ¿maldito lag? ¡Uf! Se me ha quitado el señuelo. Había puesto otro y ha desaparecido. Sí, desaparecen. Tienen un tiempo de vida. Uy, uy, uy. Se acerca alguien. No sé dónde está. Yo me estoy moviendo. No quiero que me pille. Madre mía. Qué tensión. Joder, sí. Vamos. ¡Uf! Está cerca, creo. Espérate, espérate. ¿Dónde estará? Uy, escuché un ruido. Dios. Queda un minuto, diez segundos. Y hay una tensión en el ambiente que con un cuchillo. Sí, ya te digo. Cuchillo. Corta más con cuchillo. Bueno, cuidado que me pilla, seguro. Está por aquí. Oh, no, que está por aquí. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Dónde está la ye? ¡No! ¡Socorro! No he escapado, creo. Madre mía. Creo. No sé de dónde estaba, pero me ponía que estaba en la misma habitación o algo así. Ah, qué susto. Dios. Escapado por los pelos, ¿eh? No sé exactamente dónde estaba. Quedan treinta segundos, ¿eh? Uy, madre mía. Veintitrés segundos. Escucho caminar a alguien. ¿Eh? ¿Dónde? Uy. Está muy cerca. Vale, ocho segundos. Ponte. Me ha puesto... Me ha metido una bola. ¿Me ha muerto? ¡Socorro! ¿Ha muerto al final? ¡Uy, qué pobre! Por poco, ¿eh? Cinco segundos más y te pillo. Joder. Mándame un logro y todo. ¿Y antes estaba yo en la misma habitación cuando salió corriendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ha salido corriendo, pero no me ha dado tiempo a pillarte. Madre mía. ¡Qué tensión, Dios! Soy yo ahora... ¿Puedo ponerme el gol? Es que este mapa es más grande. Soy el hombre lobo. Niñitas, ¿puedo por vosotras? En el otro... En la otra manera, aunque no lo ves, pero... El rollo de tener que coleccionar las cartas, también... Pero es que aquí cuando lo ves y ves que se acerca, creo que da más rollo de miedo. Este mapa es más... Oye, el hombre lobo. Más grande. Sí. Entonces es más difícil pillarlo. ¡Carol! ¡Que salgo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eres lobo? ¿Eres lobo? Sí. A ver... Vale, perfecto. Voy por vosotros. ¡Muño! ¡Muño! ¡Jota! ¡Ay, sé bueno! Yo voy en modo... En modo rata. ¿Dónde me he metido el ñ? Me he metido en un sitio que no sé ni salir. A ver, aquí hay camas. Vale. ¿Has dicho camas? ¡Venir a por mí! ¡Venir a por mí! ¡Venir a por mí! ¿Podéis venir hacia mí? Sí. Podemos, pero no queremos. ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que escapar. Estaba por aquí. Se me ha escapado alguien. ¡Ah, no! ¡Sí, ah, no! ¡No! ¡No, no, 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 no. Bueno, ahora puedes caminar también. Bien muerto. Vale, el fantasma, fantasmico. ¿Puedo cazar? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, o sea, que son modos control uno. Sí, ahora son modos control uno. Me pone por abajo, pero no sé. A ver, se habrá tirado por aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿Es un señuelo? ¡Ah, no, es ella, es ella! ¿Cómo la pillamos? ¡Oh, nos ha puesto un escudo! ¡Dala vuelta por el otro lado, da la vuelta! Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. No, no, ya no. Mira, la tenemos rodeada, creo. De ahí no hay salida, creo. ¿Estás conmigo? Mete por esa puerta, por esa puerta, por esa puerta. Abre, abre, es ahí dentro. ¡Ah! La última ronda, ¿no? Sí. A ver qué soy yo ahora. Ah, humano. Soy humano. Soy humano. Vamos, vamos, Jota. ¿A dónde vamos? A escondernos. A ver. Con lo que he dicho antes, yo creo que es mejor uno por cada lado. Sí, sí, sí. Porque si vamos juntos y pillan a uno, ya es la muerte total. Creo yo. No, 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 no. No me irás a matar. ¿Eres el niño otra vez? ¿El niño es horrible? Es que le gusta el niño un puñado, ¿no? Go, 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 tata. Uy, pues he salido cerca de pantasma, ¿eh? Madre. Y ahora, niño, modo sigilo. No vaya a escuchar mis pasos. No, tío. Va, agachas todo, agachado todo el rato. ¿Dónde estás, niño? Te escucho. ¡Este es el niño! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Ah! ¡Mierda, coño! ¿Ya te has pillado? ¡Dios! Ahora está en mi equipo. Vamos, zombi. No, tío. Pero es que dos contra uno no vale. Pero cómo ha corrido tanto. Está por aquí cerca, ¿eh? Me ha marcado que está por aquí. Super rápido he ido. Pero, ¿cómo ha sido? No entiendo. Porque te he visto desde arriba correr, digo, ostri. He visto a alguien. Cuando ya te he visto más cerca, digo, EJ. Sí, pero me refiero. Yo te he visto que estabas en las escaleras, pero abajo. Y de repente, yo copio. Yo venía de arriba, yo venía de arriba. Que pega un salto ahí. ¡Ah! Pues yo he ido al revés. Entonces habré visto a mi media y me asustaba. Sí. He huido de ti mi media antes. Mi media. ¿Dónde está? Está por aquí cerca. La tengo cerca, pero no sé dónde está. Oh, sí. ¿Te ha metido otra vez en el mismo sitio que antes? Está por aquí, está por aquí. Creo. O aquí dentro. O aquí dentro o aquí. No, creo que se ha metido aquí. Milmerie creo que la he visto. Tiene que estar aquí dentro. Si me va a escapar, ya verás. No habla para no dar pistas. A ver, a ver. ¿Dónde estás? Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Mira, ya sé dónde está metido. Voy tú, voy detrás. Está arriba, está arriba. ¡Ah! ¡Ha puesto un escudo! ¡Ha puesto este escudo! Va, da la vuelta. No, voy para allá. La he visto, la veo, la veo, la veo, la veo. Pero es que vamos corriendo mucho. O sea, podemos petar del culo o algo. Pobre, qué rápido va, ¿no? La sigo, la sigo. Corre, corre, Milmerie, corre. La he metido otra vez aquí y la ha cagado, creo. ¿Dónde está? ¡Ahí, Esther, tú! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha escapado? Soy yo, soy yo. No, me dice que está cerca, ¿eh? Pues... Pero se ha atengado. Ah, sí, está por allí. ¿Dónde? ¡Ah, se ha escapado, se ha escapado! No está, Milmerie no está. Se ha escapado, se ha escapado. ¿Cómo lo ha hecho? Milmerie se ha ido. Voy a ir por otro lado yo. Ha vuelto a bajar ahora. Uy, uy, esto late muy fuerte. Milmerie se ha ido. Está por abajo, está por abajo. Late, late. ¿La has pillado? Sí, sí, está muy cerca. A ver. ¡Que nos va a ganar, que nos gana! ¡Corre, corre, Milmerie, corre, por favor! Te he pillado, creo. Sí. ¡Ah, no! Un señor de los malditas... ¿Dónde está? ¿Qué se me ha escapado ahora? Ah, está allá abajo otra vez, tío. Estoy dando vueltas como una pianta. Milmerie, vamos. 40 segundos. Queda 30 segundos. ¿Sabes qué? Hace el mismo recorrido todo el rato, creo. Pero no sé dónde se mete por aquí. Se mete aquí y lo apierdo. ¿Dónde está la salida? Está por aquí, pero no sé dónde. Vamos, Milmerie. Corre 16 segundos nada más. A ver, a ver. Otra vez, ha hecho lo mismo que antes. Ha hecho lo mismo que antes. Corre, corre. Es una repetición. No puedo subir. Quedamos un poco de tiempo. Corre. Me he caído. 5, 4, 3, 2, 1... No, no, no. ¡No! ¡Bien! Me he caído con todo. ¿Por un segundo? Por unos... Por nada. La tenía ya en mitad de posesión ya. De la que está en librado, ¿eh? Se ha escapado, se ha escapado, ¿eh? Casi, casi. Final de... El rebelde. El rebelde tenía su poder. Final épico. Esto es épico, ¿eh? Yo por lo menos lo cortaría aquí. Esto es épico. Ya no se puede mejorar.